Dile a estos pendejos que conmigo no vacilen. Vámonos hasta abajo, mami, ¿qué es lo que tú quieres? La única razón que yo vine a la disco, mami, es pa' qué. Tú viniste aquí, por lo mismo que yo. El sábado hoy está dejada. Dice que se le dio y que hoy no le importa nada. Y se menea pa' que yo la vea, se pega a besarme, pero se voltea, me dejo con las ganas, pero no me gana. Le gustan los mayores, se va pa' mi cama. Y se menea pa' que yo la vea, se pega pa' besarme, pero se voltea, me dejo con las ganas, pero no me gana. Aunque yo sea menor, ella se va pa' mi cama. Y yo me fajo, me busco un trabajo. Tení una baby, la mandé pa'l carajo. Es que ella me tiene muerto, no quiere dueño. Yo vi su culo y me llevo quien me trajo. Baby, por ti me fajo, me voy hasta abajo. Si se ponen brutos, yo mismo lo trabajo. Chulita no tiene dueño, me tiene muerto. Yo vi todo eso y me llevo quien me trajo. Si tú la vieras como ella se menea. Vámonos hasta abajo, 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 vámonos hasta abajo. La única razón que yo vine a la dedo mami es pa' que yo. Tú viniste aquí por lo mismo que yo. El sábado hoy está dejá. Dice que se le dio y que hoy no le importa na'. Y se menea pa' que yo la vea, se pega a besarme, pero se voltea, me dejo con las ganas, pero no me gana. Le gusta a los mayores, se va pa' mi cama. Y se menea pa' que yo la vea, se pega pa' besarme, pero se voltea, me dejo con las ganas, pero no me gana. Aunque yo sea menor, ella se va pa' mi cama. Por ti yo me fajo, me busco un trabajo. Tení una baby, la mandé pa'l carajo. Es que ella me tiene muerto, no quiere dueño. Yo vi su culo y me llevo quien me trajo. Baby, por ti me fajo, me voy hasta abajo. Si se ponen brutos, yo mismo lo trabajo. Cholita no tiene dueño, me tiene envuelto. Yo vi todo eso y me llevo quien me trajo. Si tú la vieras como bella, se menea. Mambo DJ. Mambo DJ. Mambo DJ. ¡Volví,olví,olví!